Al entrar en la sala de impresión, sin duda llama la atención la construcción compacta de la KVA Commander CT. Con tan solo unos 4 metros y medio de altura, la unidad impresora es unos cuantos metros más baja que una torre de impresión convencional en construcción de satélites. Si aún no existe una sala de rotativas, tanto la Commander CT como la Cortina permiten la impresión de periódicos a cuatricromía en edificios industriales estándar. En salas altas existentes, de ser necesario, se pueden colocar dos torres de 8 cuerpos superpuestas para formar una torre de 16 cuerpos, lo que no es posible con la construcción convencional. La altura relativamente reducida permite unos menores costes de inversión en la construcción de una nueva sala de rotativas, así como ahorro en la climatización del edificio. El impresor solo tiene un único puesto de mando principal. Los empleados de más edad valoran especialmente los recorridos más cortos y las molestas escaleras. Se puede acceder cómodamente a todos los cuerpos de impresión a través de los elevadores situados a ambos lados de la torre de 8 cuerpos. La solución patentada Stepping, única en el mercado, contribuye a mejorar aún más las condiciones laborales. Para realizar tareas de limpieza y mantenimiento, por ejemplo, para cambiar las mantillas de caucho o los paños de limpieza, la torre de 8 cuerpos se puede dividir por el centro. De este modo se puede acceder de forma óptima a los cilindros portacaucho, así como a las barras de rociado y lavado. Los impresores de máquinas Cortina y Commander CT ya no quieren renunciar a esta comodidad de manejo a la que antes no estaban acostumbrados.